¡Suscríbete! Deja la parte de abajo abierta para luego hacer un pliegue. Para las arrugas, dibuja unas líneas onduladas donde más te gusten. Ahora sí, cierra la parte de abajo de la camiseta y haz un pliegue, como si le faltase una parte a la camiseta. Para darle mayor relieve a los pliegues y arrugas, toma un marcador de un color más oscuro y remárcalas por fuera. Y esa es básicamente la manera de dibujar pliegues y arrugas.